Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a reaccionar a las mejores entry frags de todo 2020, así que vamos a ver auténticos clipazos Así que espero que disfrute muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, primero os voy a explicar que es un entry frag para que esta persona que no lo sepáis Es básicamente cuando abres una bomba, ¿vale? Cuando haces la primera kill en un sitio, a eso se le llama entry frag o entry frag Que es la persona que ejecuta esa acción, así que vamos a ello porque vamos a ver clips de jugadores profesionales Por lo tanto el nivel es una auténtica bestialidad y bueno, como sabéis los entry frag son el alma del equipo Abrir una bomba como acaba de hacer Taco, imaginaros en un 18-17 en contra que llegue Taco con sus huevos serranos Y te haga una triple baja como ha hecho, es que él solo ha desarmado toda la defensa enemiga No se ha podido hacer el cuarto, pero para que más o menos tengáis una idea de lo que hacen estos jugadores en este vídeo Así que vamos a ello Por cierto, hablando de SL, estaréis viendo la IEM de Colonia, los mejores equipos del mundo jugando Fijaros, Sartac acaba de hacer la primera baja en medio Y después dice, bueno, en ventana siempre hay uno Pues ahí se hace al segundo que es Micho Se hace a DimTi y se hace absolutamente a todos Menuda bestialidad, tío Y se hace al quinto, y se hace a todos Tremendo el jugador brasileño, tremendo Que si no me equivoco, FURIA ganó hace nada la DRIJA, ¿no? O sea, van muy, muy bien Malayons, por el contrario, desde que perdieron a su jugador estrella que se ha ido a Astralis Se les ha liado bastante, no juegan como antes ¿Vale? Ahí hemos visto una entry con el AWP, bastante buena, entre estos ¡Guau! Ese humo es brutal de Fryberg Ese humo es brutal para cortar el MOLI, tío Sabía que le iban a tirar un MOLI Ya, no se ha hecho la tercera Porque Dios no ha querido Pero muy buena, eh Muy, muy buena Vale, tira el humo de CT Este se va a llevar un viaje Es que los jugadores profesionales, tío Los picks que son bastante claros es que te hacen esto Y para ellos es ese pan de cada día Que para nosotros ese tiro es una auténtica locura Y pedir, pues para ellos, pues imaginaos Y el tío sigue, eh El tío dice, a mí no me paran y Dios Encima van 8-1, pues Apaga y vámonos Mucha más seguridad Vale, Fate contra Dignitas Bueno, y aquí Él solo ¡Ay! Nicky falló demasiado Falló demasiado Como se haga Patrick también Pero por favor O sea, lo que está haciendo Halzer Que es un Ha sido como un suicidio Él solo en la zona de medio Porque los atrás No sé si les estaban apoyando mucho Aquí Twist parece que va a pillar Porque evidentemente El tri-frag es de los errores Ahí tenemos a JKS Uy, ver como Este clip Supongo que es cuando la SG Estaba rota, ¿no? Porque, madre mía Ahora evidentemente La SG no te hace eso Ni de coña Ah, vamos a verla Las kills Pero la Flash ha sido terror, tío Ahí a lo mejor Twist Necesitaba una habilitación De una Flash Para haber entrado mucho mejor Ahí se le ha jugado al timing Y en cuanto ha visto a todos Ha dicho, hostias A lo mejor esto no es lo mejor del mundo O sea, era Zero Ronda que como veis Es Deagle contra armas Esta jugada creo que la vimos En el este de Reddit Una Deagle Se ha hecho cuatro kills En una Bueno, Dico se llama, ¿no? Que como es Deagle Como quito aquí Fijaros, ¿eh? Una Deagle en buenas manos Verá Ya ha abierto la bomba Él solo Hay jugadores que son tan buenos Que puedan hacer esto Y vosotros, por cierto Me encantaría que me dejéis En los comentarios Se ha llamado a su compañero de equipo ¿What? En los comentarios ¿Soy Sintifrager? ¿O gusta ese rol? ¿Preferís habilitar con Flashes? Decidme, decidme Yo por ejemplo Como sabéis Soy Auper Y soy un Auper Bastante seguro Muy de vez en cuando Hago entries Muy de vez en cuando O nada Y ahora por cierto Que poco se habla Habéis visto Quien ha ido a A Face, ¿no? ¿Quién ha vuelto? Carrigan, chavales Descarga Vamos a ver Que tal lo hace Quiero repetición de eso Quiero repetición de eso Porque no lo hemos perdido Misuta A ver Aquí es repetición, ¿no? Vamos a verla Tres over times Este partido ¿Qué coño ha sido esto? ¡Uuuuuh! ¡Oh! ¡Mama! ¡Qué transfer ha sido eso! ¡Qué bestialidad! Eso es hipercomplicado Vale, esa flash para entrar todos Ciega al de cielo Ahí tenemos la de Confi Que no sé si le ha salido bien Mata al primero Supongo que será Brasilia Porque le han cegado a todos Fijaros que fácil lo hacen, ¿eh? Fijaros que fácil lo hacen los profesionales, tío Oye, tú tirame la flash por arriba Para cegar al de cielo Yo ciego al que está Cerca de De Cubi El otro que me cigue Main, por favor Nada, nada, nada O sea, fijaros, ¿eh? Es que aquí Confi La ha tenido muy fácil, ¿eh? Bueno, y Nico el pobrecito Dando ahí diguelados A través del humo Confi, que si no me equivoco Se ha hecho hasta tres personas Por cierto, la SL de Colonia Pensaba que era presencial Y no, chicos Ya se ha anunciado otra, ¿eh? Se ha anunciado otra No, se ha anunciado Perdón, la Pro League online Evidentemente sola Vamos a ver Flying Con la Diggel Paseándose Tranquilito Ahí la han fallado Esta Diggel la tengo Yo Y tengo la tercera del mundo, chicos Tiene que valer una base Espero que algún chino me diga Oye, te doy Un millón de No, pero un millón No, pero ya me entendéis A ver Golden ahí haciendo la primera fra Contra OG OG que al final Ni pinchan ni cortan, ¿no? Era un equipo como de Superestrellas Jugadores que estaban ahí Solitos Simplemente ha sido la baja de Golden No, no Golden sigue Bueno, es que Golden Se ha colado hasta la cocina Fijaros dónde está O sea, se ha hecho la kill De No me sale de bombero Y aquí Golden paseándose con la Yo no entiendo a la gente que utiliza la cocina Tío, esos son psicópatas O sea, que sí Pues ya se ha hecho a tres personas, chavales Ahí tiene al de larga Que supongo que se lo hará Evidentemente Hombre, si le metes el jumpsuit Si le metes el jumpsuit Si le metes el jumpsuit Pues fijaros Golden, chavales Haciendo la primera baja de bomberos Ha hecho a todos Vale, otra vez Fanatic En este caso toca Mousesport Bueno, Wosik Es que esto O sea Esto que está haciendo Es un suicidio, tío Tendría el mejor Spawn Y lo que tú quieras Pero no te asiste perdió ¿Habéis visto lo que ha hecho? Es que también me parece increíble, tío Qué huevos, tío Como dos melones, loco ¿Qué acaba de hacer el Wosik, tío? No, no Y lo peor es que le dejan solo contra dos Después de haberse hecho tres frags Es que me descojono, eh Como se la haga Que se la hace Se la llega O sea, yo soy Wosik Y la que le cae a mi equipo de chica Después de hacerme eso Pues han sido clips increíbles, chicos Y chicas Espero de corazón que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado tanto como yo Si queréis más reaccionando de ese tipo Por favor, reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!